Señor Presidente, debo precisar que con fecha 20 de julio del 2018, 20 de julio del 2018, asumí funciones en el cargo de Fiscal de la Nación y con fecha 26 de julio del 2018, interpuse denuncia constitucional contra César Inostrosia Pariachi y los componentes del Consejo Nacional de la Magistratura, César Aguila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos, conforme también obra en los cargos que obran en la carpeta que les he acompañado. Señor Presidente, ante la información que se venía difundiendo sobre el titular con relación a unos audios con uno de los investigados, particularmente con el doctor Inostrosa, y con la finalidad de preservar la objetividad de la investigación, seguida contra César Inostrosa, reitero los nombres de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, mediante disposición 07 de 2018, de fecha 1 de agosto de 2018, del año en curso, que obre la carpeta fiscal 119-2018, resolví excusarme del conocimiento del conocimiento de la carpeta fiscal y, consecuentemente, derivar todo lo actuado al señor Pablo Sánchez Velarde en su condición de fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremas. Esto quiere decir que a partir del 1 de agosto del año en curso, el caso pasó a manos del doctor Sánchez Velarde, conforme ha quedado demostrado con la disposición número 07-2018, que obra en sus carpetas. Es así que, mediante el oficio 119 del año en curso, de fecha 3 de agosto de 2018, la Coordinadora del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación remite toda la información reservada al caso 119-2018 al señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, que tiene a su cargo y que ya asumió a su cargo el conocimiento de la denuncia en contra de César Inostrosa Pariachi y otros, con fecha 16 de octubre a las 6 y 5 de la tarde, dirigido al fiscal de la Nación, quien les habla, remite la copia del expediente de la acusación constitucional. Estoy hablando del 16 de... del presente mes. Señor Presidente, recibido el expediente con la acusación constitucional mencionado hoy día y hora, inmediatamente dispuse que mediante oficio número 005397-2018, de fecha 17 de octubre del 2018, dirigido al doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, se le repita el expediente de las acusaciones constitucionales originada en las denuncias constitucionales 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.28 y 2.29 relacionada con la formalización de la causa contra el juez supremo César Inostrosa Pariache. Vale decir, el documento llegó el 16 de octubre a las 6 y 5 de la tarde y en horas de la mañana, en horas de la mañana del día 17, fue entregado directamente al despacho del señor Pablo Sánchez Velarde. El mismo día de recibido este expediente, pues, como reitero, se entregó al señor Pablo Sánchez Velarde, quien solicitó, se dicta el mandato de detención preliminar judicial, la cual es concedida mediante la resolución 1 de fecha 17 de octubre del 2018 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante el cual se dicta la medida de detención preliminar por el plazo de 10 días contra César Inostrosa Pariache. Eso es en lo que yo puedo informar, señor presidente, en forma resumida, de los pasos que se dieron desde la recepción de la denuncia constitucional hasta el momento que fue entregado al señor Sánchez Velarde y en donde se dispuso ya por el juez de la investigación preparatoria la medida de detención preliminar. La solicitud de la Fiscalía de la Nación de fecha 12 de julio le correspondió al exfiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez Velarde. Quiere decir que él únicamente solicitó el impedimento de salida del país, más no otras medidas restrictivas. Yo recién ingreso al cargo el día 20 de julio cuando ya la aceptación del Juzgado de Investigación Preparatoria había dispuesto el impedimento de salida del país. Está en lo cierto cuando dice que la ley facultaba para que el señor fiscal de la Nación, el exfiscal de la Nación, en el momento de la solicitud y la expedición de la resolución, establezca en el artículo segundo que esta medida puede acumularse con la detención, así como también otras medidas. Otras medidas, en este caso, estaría comprendida la detención preliminar que no fue solicitada oportunamente. Con eso no quiero yo desligarme de ningún tipo de responsabilidad, sino me remito a las fechas en las que se solicitó la detención preliminar de César Inletrosa Pariache.